En la experiencia de un caballero, llega a pedirle oraciones en la de Juan, insistentemente en la vida se negaba a orar por el caballero que estaba en pecado. Y el que está en pecado, sabemos que Dios no responde, tiene que salir del pecado, hacer abandono del pecado. Es un desafío a la gracia divina, buscar ayuda permaneciendo en el pecado. Cuando se presentó nuevamente el caballero solicitando ayuda en el pecado, él le dijo cuál era el pecado por el cual ella no oraría. Y es un pecado una creza sensual. Clarito le dijo, si tú continúas con la práctica de la masturbación, yo no lo hago cuando sale en el pecado. La colectiva. Regresión. Por último, en la conclusión. Puesto que Cristo, la interpretación apostólica del mismo constituye la última revelación de Dios, ninguna somos absolutos en el uso de la expresión. Ninguna manifestación del don profético posterior al Nuevo Testamento puede ser igual, sustituir, o ser una adicción al testimonio único y fabricar lo mismo. Y eso también se explica en el Evangelio. No es igual. No lo son muchos. Por eso ella se considera, ¿qué? Luz de hoy. ¿Hay veces bíblicas para sostener la posición profética de Elena del Rey en el Comunetexto en el Evangelio de Dios? ¿Ven? ¿Ven? ¡Ven! ¿Ven? ¿Ven? ¡Ven! ¡Ven! ¿Podemos asompar que ella es mensajera, anticipada proféticamente de las Escrituras y cumple las condiciones? ¡Ven! ¡Ven! Todo movimiento que permaneció en la historia como resultado de un movimiento militaritario, que no obtuvo o no aceptaron la orientación de la bibliografía, desaparecieron de la historia. Hay movimientos como la Iglesia organizada por Armstrong, la Iglesia de Dios en los Estados Unidos, que fue parte del movimiento militaritario, pero no del movimiento militaritario. Que permanece en el medio de los Estados Unidos. Bueno, ahora ya saben. ¿Qué les faltó? La orientación guiadora de la Iglesia de Cristo. La orientación guiadora de la Iglesia de Cristo. Muy bien, hermanos. El tiempo pasó. Pero si hay preguntas, podemos dedicar 5 minutos a responder algunas preguntas. ¿Qué les faltó? Hay una pregunta. Vamos a tratar temas relacionados con lo que presentamos. Si hubiese alguna pregunta, fuera del tema, si hubiera tiempo, volvemos a responder. Sí. Mi pregunta va por la cita que usted acaba de recalcar ahora. Que ese don que viene después del canon, o cualquier manifestación del don profético posterior al canon, no desigual, no desigual, no desigual. He tenido determinadas conversaciones con algunas personas que consideran solamente recomendaciones del don profético y casi en la forma en como ellos verbalizan o sacafieren del canon profético al canon de Guay, no los toman como autoridad y solamente son los fundamentos de que creen en la Iglesia. Entonces, quizá en mi mente de un poco el conflicto con esta última frase porque si sé de que Dios reveló el mensaje al canon de Guay, es el mismo Dios que reveló las Escrituras. Por lo tanto, de alguna manera estarían iguales. Quizá solamente con esa palabra. Entonces, me gustaría poder clarificar esto y de alguna manera poder dar una respuesta consorga a lo que se refiere a las personas que miran, quizá desacreditando un poco, la luz menor, por considerarla luz menor. Muy bien. Mi hermano, hace unos años atrás, 1982, 81, 82 de la publicación, donde la Iglesia Adventista establece, establece cuál es la autoridad y integrada de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Si yo tuviese tiempo, puedo proyectarles el documento. 1982 fue publicado en la revista El Ministerio, que llega a los pastores, fue publicado en la revista Adventista, que llega a todos los tiempos. Master, nosotros como Iglesia ! Jesús, nosotros como Iglesia sostendemos, que nuestra autoridad es sólo de la cultur. Pero eso no implica que tenemos que vivir a la naturaleza de la naturaleza. De ninguna manera. Ella es luz menor, ella misma, incluso cuando ella nunca aceptó la denominación que la Iglesia le asignó como profeta, ella se auto-designa mensajera del Señor a la Iglesia. Nosotras como Iglesia somos los que hemos dado esa designación. Ella nunca aceptó esa designación. Y sostiene ser luz menor para la Iglesia, no para el mundo. Cuidado, usted no puede evangelizar con el texto de la religión. ¿Usted lo vamos a evangelizar con el texto de las Escrituras? Ella misma lo dice. Entonces, ¿por qué ella no es igual? Porque no es parte del cambio. De ahí hermanos entre nosotros que salen con los escritos de la Iglesia en primera instancia y utilizan el púlpito de darnos un mensaje sola y inclusive lo mismo que va en la Iglesia de José, que ya acontecía en sus días. Y ella es clara en decirnos que no es así. Es sólo la Escritura de la cual yo soy luz menor. ¿Tiene menor autoridad? No. De ninguna manera. Ella es profeta, mensajera, como la Iglesia lo interpreta. Fuera de la Iglesia. Fuera de los negros santos. Fuera de la creación de 66 años. Independientemente de él. Pero es un complemento. Ah. Esperar. 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 ¿Cómo lo forman con Dios? Es decir, esta diferenciación tenemos que hacer. Porque algunos de los gobiernos de la Iglesia le han dado una posición que ella misma a objetar. La primacía de la Escritura, toda Escritura, toda Escritura, son Escrituras de los 60 años. Donde ella no está incluida. Esa es el caño en la Iglesia. Donde se origina en nuestra Iglesia. Ella contribuye, como lo veremos en la presentación sobre la Vigencia, Autoridad de Vigencia de la Iglesia, ella ha contribuido en establecer las referencias en nuestro cuerpo doctrinal y ver qué interesante en las tremendas discusiones de los líderes de la Iglesia, como en las conferencias sabátricas en la Escritura que se hacían los sábados, se discutían las doctrinas y ella no participaba oralmente. La discusión era a través de lectura y oración. Lectura y oración. Lectura y oración. Ella estaba presente y no participaba la discusión. Después ella confirmaba, por una visión, que las conclusiones en los cuales se había llegado en la Iglesia. ¿Quién definía la creencia de Jesucristo? Ella presenta. Porque lo quería descubrir. Exactamente. Y esto ejercifica cuál debe ser nuestra realidad al encontrarnos mismos. Tenemos la presencia iluminadora del mismo Espíritu que inspiró la Escritura. Y con oración tenemos que buscar esa iluminación que abre el mente y también ilumina la Escritura para que la dejamos escuchar. ¿Cómo fue la experiencia de los primeros de la Iglesia de la Iglesia? Ella no fue la originaria de nuestras creencias. La originalidad de nuestras creencias se da en el hecho de que surge el debate de los pioneros de la Iglesia. Con la única excepción de Irán Epsom, cuya fotografía está llena de las salas tan luna de las creencias. Después del gran charlas, el segundo charlas, en el año 54, en el libro de Dios, Orando, con procierto y tranquilidad. Abriendo las escrituras en oración, el libro se abre el orden. ¿Se acuerdan? En hebreos. Decir que ellos entienden que la fecha era la correcta por el evento era equivocada. Y quieren salir a comunicar. Y cuando salen a comunicar, hermano, yo estuve en ese lugar, ese es un criador, es un calcón de madera del siglo XIX, donde se guardaban las cosechas, porque Irán Epsom era un cariñador. Y el buzón alambrado en un maizado se había separado de los otros dos, y en vez de ver la escena del pasaje de Cristo en el lugar santo, a la santísima y a la santísima y a la santísima y a la santísima. Es el invierno. El origenador es el invierno. Es una intervención divina. Es una revelación. Es una visión. Aunque alguno demandó sin verga que se niega que sea una visión y que sea simplemente un parecer de ella en el siglo XIX. Es una visión. El mismo usa esa expresión. Es una visión. Dios se confiere y confirma. Nuevamente confirma como Irina de Juan confirmó posteriormente a este evento, a posteriori de las emociones, a posteriori de las conclusiones, que era conclusión del momento. Entonces, hermano, no se asuste cuando le decimos que no es igual. No es igual porque ella mismo asume ser lusano. Nunca podrá sustituir la revelación de Jesús. Nadie podrá sustituir la revelación de Jesús. Y parecerse a la revelación del Padre. ¿Por qué? Porque la Escritura lo que hace en conflicto de verdad viene a Dios. Es el Dios en debate. No es el Hijo el que está en debate. No es el Espíritu el que está en debate. El que está en debate es Dios Padre, su carácter, su gobierno. No es el Espíritu el que está en debate. No es el Espíritu el que está en debate. Nadie lo puede hacer con él. No les démosle nada más a una función que ya no tienen. Es luz menor. Una luz menor que complementa, que suplementa, que guía, que orienta, que fortalece y enriquece el conocimiento del alma. esa es la función ¿qué pasa con el pueblo que no se deja orientar por la mensaje del Señor que dice el texto bíblico se desenfrenen ¿qué pasa con el caballo si ustedes sacan el freno? ¿hay dirección? no hay dirección hasta puede devolverse a nivel que acontece con el pueblo que se deja orientar los instrumentos divinos aunque humanos en la manera de la sensación orientación ayuda segundo elemento importante nos vamos a ver en un momento de una presentación cuidar los detalles con esos hermanos que traen sus observaciones y sus críticas porque posiblemente podría existir podría existir una percepción equivocada en un momento entonces pues muchas veces escuchar y buscar la respuesta ¿dónde vamos a buscarla? podemos buscarla en los mismos escritos que tenemos en el momento o si queremos una respuesta más rápida ¿dónde vamos a buscarla? y medianamente temporal dentro del sitio oficial del Centro White y posiblemente sus preguntas ya están respondidas hace mucho tiempo en la sensación de preguntas y no hay otra respuesta posiblemente si no hay cuenta escriba la carta que el mismo suerte le ofrece haciendo la pregunta del Centro White y ellos se llevan en el momento y en la oración todo tiene la carta y todo es parte de este año en el momento es todo parte de la muerte ¿claro? Pastor, tengo una pregunta ¿y a quién vas a ir a buscar la respuesta? bueno, te voy a enseñar yo había escuchado y había leído también y quizá haya había un cambio en esa percepción en que el escriba que compiló los escritos del Antiguo Testamento para conformar el canon fue éste él fue el primer pero me imagino a raíz de lo que escuché en el libro de Joel que el libro de Joel se puede ubicar en un rango bastante amplio de tiempo hasta el siglo II eso me llamó la excepción por lo tanto el canon puede haberse conformado bastante después o sea llegaron después a ese canon algunos otros libros que yo digamos en el libro de Joel siento que en el buco exterior al siglo XV más o menos donde se dio pensada y se había compilado todo el libro de Antiguo Testamento excelentísima pregunta excelentísima pregunta vamos a hacer lo siguiente la escribimos para no olvidarnos y la inventamos de toda esa escuela ya no sé y a éstos ¿cómo fue la cosa? nosotros tenemos pocas razones la pregunta la pregunta es correcta por la cronología en los eventos que están presentando si no tenemos una fecha exacta de Joel obviamente ¿cómo hace ellas para compilar? por otro lado las compilaciones fueron primero parciales o sea ahí podíamos tener una repuesta ¿sí? no eso fue un proceso en el tiempo era comenzó el proceso pero no la cabeza y más miren cosa intensa con la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 y con el fuego se destruyeron todos los manuscritos confiables el pueblo judío perdió todos sus elementos entonces una familia comenzó a trabajar un poco al norte de Jerusalén en la reconstrucción de los documentos de lo que sería el antiguo de Jerusalén esa familia trabajó hasta el siglo IX de tradición en tradición familiar que se llaman los más soletas reconstruyeron el texto del antiguo testamento sobre la base de los escribas que se escriban conocían los textos de memoria lo repetían de la memoria había toda una ciencia en todo eso así que fueron acontruyendo el texto esto es un es una historia fantástica que muestra como el Espíritu Santo estuvo trabajando en el proceso de la incorporación de la cruz ocurrió aproximadamente hasta el siglo IX de la edad cristiana vamos a poner el límite máximo a los primeros diez siglos con ese que en los nueve siglos después mil novecientos años después de iniciar el proceso de recuperación del texto del antiguo testamento en las cuevas del humo allí cerquita del mar muerto que les pueden visitar en el día de hoy un beruido pastoreando sobre estas en el concierto hace un recente tiró una piedra jugando y entra en una cueva y es cierto el ruido que nace el ánimo y se aproxima ese fuego y se encuentra con rollos rollos que pertenecen al siglo II antes del éxito el rollo de esa guía cumple varias porciones del texto del antiguo testamento algunos no están completos son parciales que dios no están los eruditos comenzaron a comparar ahora los textos encontrados en cumna con una antigüedad previa a los textos que se destruyeron más nuevo en el tiempo estos que se quemaron en el tiempo que encontraron que el trabajo de los mazoletas fue exactamente comparable con el texto que se compró hace eso significa que dio la tradición de los mazoletas y de los mazoletas lo mismo pasó en el comportamiento exactamente lo mismo pasó a hacer la biblia comprobado lo comprobado en el mismo sentido lógico exacto muchas gracias podemos concluir que Dios no solo inspiró la serie de los mazoletas sino un minoso transnacional para la vida sin transnacional es solo de los mazoletas se volviendo a esa cuestión de joven no debería preocuparnos porque en realidad el trabajo de los mazoletas en el texto comparable con los textos antiguos más antiguos dan testimonio de que los libros los 27 libros que nosotros perdón los 39 libros que nosotros conocemos eran parte del cano judío hasta la discusión y continuamos siendo de todos los mazoletas muy bien hermanos el día de la noche es una noche de calcio porque mañana tenemos un día y aquí ponemos un hay una pasión muchas gracias por la atención bien hermanos estamos agradecidos del señor que podemos dedicar tiempo a estas cosas importantes valiosas y preciosas ¿cierto? voy a hacerse un poco tarde mi personalmente no me importa cuando uno escucha esto esto es lo que hay que beber y nuestros primeros pasaban la noche entera orando estudiando como nuestro decía ¿cierto? oraban estudiaban oraban estudiaban hasta que venían la verdad bíblica la descubrían en la escritura y después era confirmada una visión de nuestras hermanas vamos a cantar la Biblia nos habla de Cristo por favor le pide para nosotros un buen y apropiado ínimo para terminar y mañana vamos a estar aquí tempranito con la vida vamos a tener una escuela sabática un poquito más corta vamos a tener dos temas importantes que se va a ir en la mañana y en la tarde vamos a continuar desde las 14.30 así que estas instancias son son escasas una vez al año tenemos un simposio también quiero invitarlos a recorrer el centro que está aquí al lado que fue remozado está más lindo que Ángel todavía y tiene ahora en compra a los niños que se están invitando para que también nuestros niños les vamos enseñando la importancia de todo un profético así es que vamos a tener también en el futuro un pequeño lugar histórico de la iglesia principalmente esta iglesia con todos sus documentos que hemos ido encontrando por ahí también para que también las iglesias no vayan perdiendo su historia esto es bueno que cada iglesia vaya recuperando su historia en este contexto de orientación vamos a cantar vamos a cantar vamos a cantar la vida de los sábados de los sábados de los sábados